exacta box es presentado que tal amigos gracias por acompañarnos en exacta box con muchísimo cariño con un gran placer les saludamos el miembro del salón de la fama ramón alfredo domínguez y un servidor jose francisco rivera recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube exacta box y active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos los programas ramón cómo estás un gran abrazo y te dejo para que tú mismo presentes a nuestro invitado súper especial en el programa de hoy cómo está ramón muy bien gracias saludos de francisco y saludos a juan con el gran compañero juan leyva juan te veo que está con sombrero y estás afuera en algún lugar parece como una finca dinos dónde está actualmente bueno ahorita estoy visitando mi papá en riverside california y aquí tiene su ranchito y trato de venir a verlo por lo menos una vez a la semana y hoy me tocó venirlo y tú sabes disfrutando de la casa donde crecí aquí fue donde me enseñé a montar y muy buenos recuerdos aquí que tengo bueno voy a aprovechar se francisco culpa para que nos diga acerca porque yo desconozco juan de tu inicio en el deporte de la profesión como jinete tu papá tuvo algo que ver con el hipismo también como como fueron tus inicios en el deporte pues mira yo fuera por mi padre yo no estaría en los caballos él fue el que literalmente me obligó a hacer yo aquí desde que yo me acuerdo siempre mis primeras memorias de los caballos es cuando yo tenía como dos o tres años en la ciudad de méxico fuimos a unas carreras parejeras y yo me acuerdo que mi papá me traía en sus hombros y viendo las carreras es más todavía me acuerdo que me compré una paleta de hielo de sabor fresa eso nunca se me olvida y esas son mis primeras memorias de los caballos entonces ya después de que emigramos aquí a los eeuu los primeros años obviamente fueron duros porque no tienes conectos no tú sabes estás empezando en un nuevo país como los yokees cuando vienen de venezuela ramón tú sabes cómo es eso es difícil entonces obviamente todo fue difícil pero ya cuando mi papá se estableció aquí que estuvo en una mejor posición económicamente empezó a comprar caballos y a él siempre le gustaron los cuartos entonces me acuerdo que él hizo una parejera que eso es una carrera de dos caballos y le montó la un caballo le montó el caballo a él un yoke y él no quedó muy contento con la monta entonces me dijo a mí sabes que tú vas a ser el yoke entonces un día llegó con una silla de galopar y me dijo enséñate a galopar yo él me enseñó a montar pero a pelo o con silla charra entonces ya ya yo empecé a montar con la silla de galopar o el sillín que le llamamos y poco a poco aprendí y lo que él siempre me decía cuando íbamos ya de más grande a las parejeras él me decía ve bajo el cruz en ese en esa época él era un era un corredor de cuartos de milla que siempre iba todos los domingos a un un rancho que ya se cerró y que se llamaba rancho aguamanza ahí todos los domingos habían parejeras habían de cuatro a siete carreras parejeras de cuartos de milla y él era uno de los vamos a ir unos de los leading yokees ahí en esas parejeras y mi papá siempre me decía observa ese yoke ese yoke monta bien entonces yo siempre lo observaba y con la guía de mi papá me enseñé a montar caballos y corrí mi primer parejera cuando tenía 12 años para mi papá y no se me olvida quebré de la gatera y el caballo se trompezó y cuando se trompezó en el levantón me pegó en la cara y me abrió el labio perdí el estribo perdí las riendas yo no sé cómo le hice para quedarme arriba de ese caballo pero con el favor de dios recogí el estribo recogí las riendas y gané la carrera y entonces imaginarás la emoción que sentí de ganar mi primer parejera para mi papá con nuestro propio caballo y nuestro propio dinero de apuesta no se me olvida los cada uno de los dos pusimos 2500 el premio va a ser de iba a ser de 5000 obviamente mi papá puso 2500 y los contrarios pusieron 2500 para que la bolsa fuera de 5000 y la ganamos entonces para mí eso fue una adicción y yo dije yo de aquí soy y desde ese día ahora sí que yo fui con todo para ser yo aquí yo originalmente mi sueño yo quería hacer un corredor de cuartos de villa porque eso es lo que yo hacía entonces cuando yo empecé a ir al hipódromo que en ese tiempo era pomona fairplex ahorita ya está cerrado iba los fines de semana a bajar caballos y un entrenador que estaba ahí me dijo por qué no trates de montar tu obra tú tienes el peso para ser aprendiz y puedes tener futuro entonces yo dije bueno porque no si ya sé con montar cuartos de millas cuantos años tenías en ese momento bueno cuando ya llegué a pomona ya tenía 16 años porque era la edad que requería para entrar al hipódromo entonces en cuanto yo cumplí los 16 años yo saqué mi licencia de galopado y me fui a galopar al traque y como te digo en ese entonces fue cuando ese entrenador me dijo por qué no tratas de ser un aprendiz toro bretero y fue cuando yo me dediqué a los toro brett dejé como quien dice los cuartos de millas atrás y fue donde empezó mi carrera con los caballos toro brett pura sangre tú llegaste estuola de pomona tú llegaste a montar en los alamitos también ya que tuviste en california sí claro sí porque acuérdate que yo monté cuartos de millas en las parejeras entonces muchos de los yokis corajorceros me conocían entonces para que yo sacara mi licencia de galopador se me hacía más fácil ir a los alamitos que todo el mundo ya sabía que yo obviamente sabía montar caballos firmaron mi tarjeta para que sacara la licencia y así fue como fue mi comienzo y qué tal la experiencia de ese comienzo como jinete de ejemplares pura sangre de carrera fue duro fue relativamente fácil como fueron esos inicios bueno mira la primer carrera pura sangre que yo monté fue cuatro y medio en los alamitos para un entrenador que yo pienso que ya falleció ya tiene muchos años que no ha hablado con él se llamaba jr mccatchen y el caballo se llama creates llegué tercero por 2500 en cuatro y medio furlones y obviamente media milla o vamos a ir media milla no fue tanto pero ya después me tocó montar en santanita cinco y medio furlones y lo que me pasó fue algo que le pasa yo pienso que a muchos yokis que cuando acabé quede con las piernas de espagueti y ramón sabe lo que es eso yo yo monté un caballo en santanita por primera vez una maiden cinco y medio y como yo estaba acostumbrada de cuartos de millas uno sale en posición desde que sale del gate entonces yo monté toda la carrera cinco y medio en posición cuando me paré me fui de lado yo sentí que me caía y yo dije qué está pasando la silla se me está yendo de lado y cuando para el caballo volteé para abajo y que no pues la silla está bien dije no sé qué pasó bueno ya cuando regresé a de sencillar que me bajé casi me caigo y dije soy yo pero no me estaban respondiendo y esa fue en realidad esa fue mi primera experiencia montando un toro bre que ahora sí que yo supe lo que era montar un pura sangre alguien te dijo algún jinete con más experiencia con los caballos pura sangre te digo mira no puede ir acoplado del principio estos los caballos cuartos millas o tú mismo con esa experiencia esos errores que cometiste dijiste tengo que ir un poquitico más tranquilo un poquitico más arriba de la silla en vez de ir acoplado desde el comienzo bueno como te digo ramón yo toda la gente que conocía era de los salamitos yokis corajor ceros entonces obviamente ellos no tienen experiencia con toro bre y cuando yo me lancé para santanita en realidad yo no conocía a nadie yo llegué ahí a la brava según yo sabía montar caballos y ya eso era lo que era y ya después de que monté ese caballo un jockey isayas enríquez me dijo sabes que no para así tienes que salir agarrar esta posición y ya luego te metes en la silla como quien dice el último cuarto de milla cuando yo fue donde también me imagino que llegaste último en esa carrera no llegué tercero wow cuando comienza entonces igual en california en santanita con los caballos pura sangre cuando yo pienso en ti yo pienso obviamente el ejemplar que me viene a la mente el musical romans la yegua con la que tuviste es triunfo selectivo dos grados uno pero te ganan el brie scott de antor fin fin y feliz y me perdón el brie scott spring esto está una yegua que está radicada en calder en miami como llegaste tú de california o qué fue lo que sucedió para que tú dijera voy a ir para florida mira yo después de que monté de aprendiz como aprendiz no tuve mucho éxito no te voy a decir que yo fue un aprendiz bueno yo en realidad no no sabía montar una carrera yo te podía montar el caballo más bronco que había en el hipódromo pero de saber montar una carrera yo no sabía nada entonces eso me no me favoreció porque yo hice muchos errores de aprendiz y tú sabes bien que cuando haces un error todo mundo dice a ese tipo no sirve no hay que darle chance entonces yo de aprendiz no hice bien pero lo único que sí hice fue que monté muchos caballos y tuve la oportunidad de aprender a montar entonces ya que perdí el aprendizaje yo dije ahora sí me voy a meter de lleno a santanita voy a tratar de darme la oportunidad yo de aprendiz batallé mucho con el peso tenía que perder mucho peso todos los días entonces siempre se me hizo difícil y cuando perdí las libras dije ahora sí puedo darle más más empeño a montar en santanita y me concentré más ahí que en los salamitos y tuve un año que en comparación con los años anteriores fue mi mejor año porque empecé a ganar carreras en jaleighwood park en santanita hasta llegar a una carrera en del mar y en ese tiempo cuando yo empecé a agarrar como quien se que se dice empecé a hacer negocio tuve una caída en pomona y me quiebro el pie cuando regreso tres meses después mi negocio se ha ido para abajo no tenía absolutamente nada de chance de seguir montando en california entonces john sadder con el que estoy trabajando ahorita una mañana no se me olvida en hollywood quiso dar 500 dólares yo le fui a trabajar caballos y yo me ofendí yo le dije sabes que yo no quiero dinero le digo yo quiero montar le digo si no me puedes montar aquí búscame un lugar para donde irme y me dijo está bien yo te voy a buscar donde vayas a los tres días me habló me dijo sabes que tengo una gente en golden gate yo ya hablé con jerry hollandorfer yo ya hablé con otros entrenadores allá te van a dar una oportunidad empaque mi carro y me fui pero lo que yo no contaba era que mi novia en ese tiempo que ahora es mi esposa y la madre de mis hijos que tú la conoces ramón con ella seguro si ella me habla un día que yo estaba en golden gate y me dice juana sabes que estoy muy triste aquí no estás tú aquí porque ella se quedó en el sur de california trabajando me dice yo quiero volver a montar quiero ir a florida y como yo siempre un poco atrabancado que ahora sí que vamos a decir que el tipo puede medir seis pies yo me voy a ir a los puños con él entonces me dice ella me puedes ayudar a manejar para allá le digo claro le digo yo te llevo para allá y me regreso entonces nos fuimos manejando y cuando llegué honestamente no la pude dejar ya llevamos llevamos más de una o de un año y medio casi de relaciones yo obviamente la quería mucho y honestamente no pude ver mi vida sin ella y me quedé en calder donde yo no conocía a nadie no tenía conexiones y obviamente iba a empezar de cero pero tenía mi mujer entonces me quedé y no te voy a mentir ramón me pasé dos semanas caminando el backstretch de calder y nadie me ponía en un caballo entonces bill caplan que tú lo conoces muy bien fui y en ese tiempo el que me tenía mi libro se llamaba mike moran y me dijo te voy a llevar esta cuadra a ver si este entrenador nos da chance me puso a trabajar un caballo se lo trabajé mal y me dijo cómo te voy a dejar que montes un caballo para mí si no puedes trabajar un caballo bien en la mañana y le digo disculpa me le digo dame otra oportunidad total me dejó trabajar otro caballo para él y regresé y lo trabajé perfecto en uno o dos como él quería y me dijo ok la sé ahora sí te puedo dar chance entonces me montó en un caballo llegué quinto para él pero lo monté como él quería seguí sus instrucciones y entonces en él perdió su galopador y me dijo sabes que perdí mi galopador por qué no me galopas unos caballos y ya después de las siete te puedes ir a trabajar caballos para otros pero por lo menos yo te pago para que tengas un poco de dinero para que puedas sobrevivir obviamente era lo que yo necesitaba porque ya se me estaba acabando el dinero que yo llevaba de aquí de california que no era mucho y así fue como yo empecé poco a poco a hacer negocio en el sur de la florida en calder y Bill Kaplan otro trainer que siempre me respaldó fue David Fox oportunidades en caballos que tenían chance y así fue como empecé yo a hacer el poco nombre que hice en la hípica poco nombre entre comillas el nombre que todavía continúa haciendo así que no nos vengas con eso y además Ramón pero fíjate estaba viendo las estadísticas de Juan poco nombre son 803 victorias casi mil segundos y más de mil terceros y además una victoria en Breeders Cup no es un poco nombre y una yegua que tuvo mucho éxito Juan cómo llegas a Musical Romance obviamente con Bill Kaplan que ya estás hablando de cómo lo conocía y cómo ese comienzo y yo me sonrío cuando me dice que le briseaste el caballo que no lo tuvo contento la primera vez y te dice cómo te da una monta si no me pudiste brisear el caballo bien porque yo mi comienzo en Florida como aprendí que no habla todavía mucho inglés le monté un caballo una vez y agarré la punta o llegando al último cuarto milla agarré la punta y el caballo se paró y me dijo nunca me olvidará pero así llego a la oficina el día siguiente y de lo más serio así me dice Ramón cuando un jinete agarra la punta los últimos 400 metros y no gana para mí votó la carrera se movió muy temprano si tú agarras la punta en ese momento de la carrera fuiste haber esperado más y agarrar la punta más cerca de la raya y haber ganado obviamente eso es algo que yo no comparto eso actualmente pero él estaba claro en su cosa que él considera que había votado la carrera o sea que yo sé que puede ser estricto sin embargo sí me apoyó bastante ¿cómo llegas a los lomos tú de Musical Romance? pues mira esa yegua también tiene su historia porque cuando ellos la compraron de dozañera solo pagaron 22 mil dólares por ella y en ese tiempo todavía no la tenían vendida completamente la compró Pinnacle Racing Stables que es una un partnership como ahorita ya muchos y no se me olvida que el segundo día que la llevaron a entrenar a la pista estaba un dueño o un prospectivo dueño para comprar el 25% de ella entonces le dan un galope regular en el train track en Carler y la yegua se quiebra sí se quiebra entonces no se me olvida que el dueño le dice a Kaplan le hace oye ¿qué te pasa? le dice ¿me quieres vender esta yegua? ¿quebrar? tú estás loco total hicieron cirugía le metieron 5 tornillos y le dieron tiempo se tomó 5 meses si no me equivoco para regresar a las para llegar a la carrera entonces esta yegua la estaba trabajando Sebastián Madrid y la llevó a Corría pero tú conoces bien a Sebastián Madrid un tipo de cabeza caliente un yokey viejo con mucho talento y éxito que no va a dejar que ningún entrenador le diga cómo se debe de montar un caballo porque él sabe cómo montarlo total monta la yegua creo dos veces no gana con ella se enoja con Kaplan se agarra a palabras como ellos dos a pesar de que son muy buenos amigos siempre juegan en golf y entonces Kaplan me dice Leiva te voy a poner en esta yegua pues Ramón fue mi suerte o no sé qué pero yo gané con la yegua y quebró el Maiden Maiden Special Way de Dozañera y entonces yo decidí irme para Tampa uno de los errores más grandes que he hecho en mi vida y me voy para Tampa a montar y duré un mes porque honestamente cuando llegué ahí me deprimí ese hipódromo no me gustó nada la gente tampoco me trató bien y duré un mes y me regresé y obviamente cuando regresé estaba Ghost Dream que ahora le llaman el Championship Meet que antes nada más era Ghost Dream uno de los meetings más duros que pueda haber en el mundo entonces llego y no tengo nada de negocio otra vez a empezar de cero y la llevo a corriendo con Manuel Cruz que en ese tiempo era el Living Jockey en Calder bueno vamos a seguir un año después y Manuel Cruz la siguió montando y en ese tiempo Manuel Cruz decide tratar Kentucky yo ya estaba otra vez un poco establecido en Calder y voy a dar otra oportunidad de Musical Romance y me dice tenemos dos opciones para correrla o una milla en el pasto o cinco y medio y folones en la tierra yo le dije ¿por qué no la corre cinco y medio? y me dice ¿tú crees? le digo sí le digo corre las cinco y medio acuérdense que yo gané con ella sprinting en la tierra y me dice ok la corremos cinco y medio en Calder en un stake y la llevo a ganas de atrás a narices pesca la favorita el último brinco si no me equivoco era el Emma Bovary y de ahí yo dije esta llevo es la llevo que me va a llevar como quien sea la estrellato dije esta llevo va a ser buena entonces desde esa carrera yo la seguí montando ganamos creo tres clásicos seguidos y llegamos al Princess Rooney y yo era un grado uno ¿no? ¿será un grado uno también? claro era un grado uno sí un grado uno y yo entre mí Ramón yo dije yo no pierdo esta carrera con nada y la perdí me ganó Sassy Simic en la mera raya por fuera no sé de dónde salió esa yegua pero me ganó a la vez que viene corremos otra carrera y en Calder un stake chico y lo gana y luego vamos a Prescale y ganamos la Prescale Masters de 400 entonces ahí fue cuando esta yegua sí es de carreras para ganar esta clase de carreras y la carrera anterior que corrimos antes del British Cup fue en Kingland y llegamos si no me equivoco fue segundo nos ganó una yegua hija de Kansas Joy de Wesley Ward y yo yo estaba tan triste Ramón porque yo sabía que si no ganábamos no teníamos chance de ir al British Cup porque la yegua no estaba nominada y necesitamos ganar obviamente para tener dinero pues yo hablé con el dueño le dije a Adam Lasz le digo sabes que le digo acomodé lugar tienen que correr esta yegua en el British Cup le digo tenemos demasiada chance para no correrla le digo vamos a ganar y la última semana de la carrera que eran las inscripciones la yegua trabaja 57 en Calder que es un trabajazo tú lo sabes Ramón no cualquier caballo te hace eso y yo dije estamos listos podemos ganar y es donde viene la noticia que Sassi Zemes la favorita no iba a correr entonces Bill Kaplan obviamente un entrenador de su edad que nunca había llegado a esa clase de carreras y mucho menos con una chanza dice sabes que vamos a pagar el dinero que necesitamos que pagar y vamos a con el British Cup ¿cuánto dinero era? si no me equivoco era en total 120 mil dólares para suplementar la palabra y Pinnacle Racing Stables no estaban listos para poner ese dinero porque no lo tenían y Kaplan les dijo no se preocupen yo lo pongo y consiganlo entonces él pagó el suplementar la yegua entró y lo demás es historia ganó la yegua como campeona que era a 20 por 1 wow que extraordinario y ahora después de esa carrera ella vuelve a correr el Princess Rooney que el grado 1 del que hablamos que había perdido y lo gana ¿correcto? claro una de mis carreras más favoritas con ella porque fue como una revancha de esa carrera de un año que habíamos perdido a cabeza y no se me olvida como Bobby Newman dice en Musical Romance no se me olvida en 2012 esa llamada de Bobby Newman nunca se me va a olvidar me causa mucha emoción ¿qué otro recuerdo más allá de ese triunfo en Reuters Cup crees tú que marcó lo que fue tu carrera como jinete? para mí eso fue lo máximo obviamente monté muchos caballos que no todos fueron buenos pero que yo siento que monté unas carreras muy impresionantes pero ese esa fue mi mejor mi mejor momento como yo Juan noto que hubo un círculo donde cuando estás en Santa Anita que John Sadler te trata de ofrecer 500 dólares para ayudarte siendo tu jinete y tú lo ves como una ofensa sin embargo él trata de ayudarte vas para Golden Gate sabemos la historia de cómo llegas luego a Calder pero después hay como un círculo que se está completando donde regresas otra vez con otro rol ahora con otra labor con John Sadler pero en Grandes Ligas una vez más cómo llegas de nuevo a la cuadra de John Sadler y comenzaste una vez como asistente o estabas galopándole al principio cómo fue ese reencuentro con John Sadler pues mira yo y John Sadler siempre mantuvimos contacto siempre lo considero un amigo y un mentor que yo le podía hablar y preguntarle que me diera tú sabes consejos porque obviamente él es un hombre que ha tenido mucho en este negocio y sabe lo que se debe de hacer para ser bueno y un día él me habla y me dice oye ya estás listo para dejar de montar para que te vengas a ser mi asistente y yo le digo no yo estoy ganando carreras que te pasa yo estoy haciendo bien yo digo a lo mejor unos años pero ahorita no entonces él plantó esa semilla y en el 2017 cuando yo ya estaba listo para dejar de montar no te voy a mentir yo tenía un poco de miedo de que a lo mejor esa oportunidad la había dejado pasar entonces yo le hablo y le digo sabes que John quiero regresar a casa quiero ver a mi familia quiero estar cerca de mis padres y mis hermanos y me dice ¿y qué quieres hacer? y le digo no sé le digo ¿qué crees tú? y él me dice vente a trabajar conmigo vente a mi asistente yo necesito un asistente ahorita y hace pero si lo vas a hacer te necesito ya entonces platico con mi esposa y ella me dice vámonos a mí me encanta California yo te respaldo y en una semana arreglé todo le dije a toda la gente en Florida que yo le montaba ¿saben qué? me voy y como quien se dejé todo en un good side como se puede decir en un buen lado que no dejé a nadie encolgando si tenía que trabajar caballos o montarlos lo monté la carrera que monté la gané en Gulfstream ese mismo día Ramón yo llegué a mi casa empaqué mi carro y me fui mi esposa ya sabía el plan y yo llegué a California a las cuatro y media de la mañana Santanita dos y medio días después y le dije a John aquí estoy pero yo en realidad yo pensé que él todavía tenía un asistente que él estaba allí y cuando le pregunto él me dice no la sé yo ya no tengo a nadie le dice por eso te necesito a ti y me dijo lo que tú vas a hacer ahorita es vas a estar aquí en Santanita tres días vas a aprender lo más que puedas y te vas para los Alamitos con 20 caballos tú solo y así fue estuve en Santanita tres días viendo cómo él hacía las cosas y me mandó para los Alamitos con una cuadra de 20 caballos y como quien dice yo ahí me las arreglé solo yo estaba en el teléfono todos los días hablando con él con sus formans César y René dos tipos que son unos caballistas que tienen mucha experiencia y me han enseñado demasiado y no les puedo dar bastante gracias por todo lo que han hecho por mí porque desde que yo llegué a la cuadra ellos me trataron casi como un hijo porque me me tomaron y me enseñaron a chequear cascos a chequear que si un caballo tiene pulso en el casco que si tiene presión en un enco que si la rodilla está inflamada entonces como les digo yo a mí me mandaron para los Alamitos con 20 caballos y yo ahí me enseñé como quien se alabraba y estuve en los Alamitos seis meses y ya luego yo hablé con John y le digo oye John le digo yo no vine para California para estar en los Alamitos le digo yo vine a California para estar en Santanita contigo aprendiendo a entrenar le digo porque yo quiero entrenar algún día y aquí yo solo me voy a tardar mucho entonces me digo relájate tengo un plan pasando Navidad te voy a traer para la cuadra y vas a estar aquí conmigo y así fue desde que yo llegué con él con esos seis meses que yo tenía en los Alamitos yo dije sabes que yo sé entrenar caballos yo sé bastante ya gané carreras yo solo yo qué estoy haciendo y cuando llegué a Santanita con él haz de cuenta que ahorita estoy en mi Master's Degree los Alamitos fue mi Bachelor's y cuando llegué a Santanita yo dije yo no sé absolutamente nada y entonces fue donde yo empecé a ver más y aprender y obviamente con caballos mejores porque ya no tenía los second string ya teníamos los caballos buenos en Santanita y así fue como fue todo ¿qué es lo que más has disfrutado de este rol como asistente de entrenador? ver a un caballo llegar de dos añero o tres añero que no ha corrido y que gane su primera salida y que tenga una buena carrera eso es lo que más lo que más disfruto yo ver a los caballos que no han corrido enseñarles cómo ser caballos de carreras y que ganen Juan cuando llega un trezañero a la cuadra llamado Flyline ¿en qué momento tú te diste cuenta este no es un caballo como? pues mira el caballo ya llegó con reputación desde que llegó del rancho todo mundo les encantaba ese caballo decían que después de señata no habían visto un caballo así déjame pausar ya va entonces obviamente pero Juan disculpa disculpa tú dices viene el rancho entonces en el rancho o en la finca de donde él viene tenía una pista el caballo ya había ejercitado así sea un galope abierto ¿en qué se avanzaban ellos? porque físicamente hay miles de caballos que se ven que igualitos que él claro que sí entonces pero en ese momento ya ellos habían trabajado el caballo o algo ¿qué era lo que les decía ellos que el caballo era especial? cuando ellos cuando ellos lo trabajan por primera vez esto es lo que me han contado porque no me lo dijeron a mí le hablaron a John y le dijeron ¿sabes qué? no hemos visto un caballo así después de señata entonces como les digo cuando el caballo llegó para Santanita él ya tenía su fama de la finca donde lo quebraron y le enseñaron a hacer caballo de carreras pero el primer día que yo me les subí ese caballo y yo lo yogueé y solo fue una yogueada yo le dije a John ¿sabes? este caballo no es igual que los que tenemos aquí y la primera vez que lo trabajamos que solo trabajó un cuarto de milla si no me equivoco trabajó 23 y cambio y ahorcado fue cuando nos dimos cuenta de verdad lo que teníamos en las manos y si no me equivoco esa vez Bob Baffer lo vio trabajar y se oye en un video donde dice John ¿qué caballo es ese? y John Sard le dice no te preocupes y le dice no ¿quién es? y le haces un caballo de Baffer y Baffer le vuelve a decir no te preocupes nos vamos a esperar quién es obviamente en quién es Flightline ahora sí que vamos a decir que el mejor caballo que hemos visto en los últimos 30 años Juan ¿qué fue lo que pasó? porque obviamente se ha hecho notorio el tema de la cicatriz de Flightline mucho se ha hablado de ello del físico pero ¿qué fue lo que pasó con este ejemplar? ¿qué ocurrió? porque imagínate si la calidad que ha mostrado y toda la campaña que ha tenido a pesar de ese inconveniente ¿pero qué fue lo que ocurrió? pues lo que pasó el caballo esa mañana en Ocala iba a salir a trabajar y no sé qué hizo pero se echó para atrás y se atoró en un armé que estaba mal puesta en el establo y se abrió completamente la nalga no sé cuántas puntadas se ocupó pero el caballo se abrió completamente y no eso fue lo que lo detuvo de hacer un debut de dos añero y correr de tres añero en las carreras grandes bueno eso es algo que nunca sabremos pero es posible que esto haya sido una bendición a las escondidas como quien dice el hecho de que no haya corrido como dos añeros y se hizo más caballo dime cómo es mentalmente cómo es el temperamento el comportamiento una vez más mentalmente de Flyline el estable ese caballo es un amor él no no molesta a nadie tú puedes llegar y acariciarlo obviamente porque es un caballo entero te va a tratar de morder porque es juguetón pero él es un caballo noble eso sí temprano en la mañana cuando se prenden las luces de la cuadra si no lo sacas temprano de ese establo él empieza a echar patadas pero tú lo sacas del establo al paseadero y él se queda parado como una estatua viendo las estrellas viendo la luna él no se mueve el único que quiere hacer es salir del establo temprano y vamos a ir que disfrutar de la madrugada de ahí en fuera él es calmado para todo excepto cuando él va para la pista él va a correr a él tú no le puedes decir que hoy va a dar un galope lento no él quiere entrenar duro todos los días lo mismo con sus trabajos si él pudiera él hiciera 58 todas las mañanas ¿y cómo hace para contenerlo entonces diariamente? obviamente es una labor que hemos hecho por el último año y medio en tratar de relajarlo en sus galopes él llega a la pista y se para 10 minutos a ver todos los cabales entrenar y para mí como asistente me gusta eso porque el primer set siempre puedo disfrutar de ver todos los cabales entrenar y ya luego yo galopo el mío y el track ya está callado ya no hay mucho caballo alrededor no se pone tan agresivo y no ha sido fácil pero hasta ahorita hemos podido controlarlo no dejarlo que se lastime y como te digo él siempre para mí siempre va a ser un caballo agresivo él nació para correr y es lo que él quiere hacer Juan y por ejemplo ya metidos en esa rutina y en esa manera de entrenar del ejemplar llegamos a los días previos a las Rear's Cup piden un permiso quieren entrenarlo a primera hora cómo piensan manejar eso esa situación nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada con este caballo si la pista abre a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana vamos a entrenar si la pista abre a las 5 a esa hora vamos a entrenar lo único que nos puede parar es el clima si está lloviendo pero lo más seguro es que ese caballo salga a primera hora que la pista esté abierta él va a entrenar y esa ha sido su rutina el último año y medio y así va a seguir eso no se le va a cambiar no creo que hablemos en el Gaden en Kinlan así es que él va a entrenar todos los días temprano el único día que va a entrenar a Luz será cuando trabaje el sábado anterior de la carrera y así lo vamos a hacer con él Juan tú dices que el caballo tiene un temperamento súper noble en el establo cuando sale a la pista un caballo que se ve es la inteligencia me recuerda hablan que secretaria era un caballo también que dice que se ponía a veces a ver hasta a los aviones y ese fuerte él quiere entrenar cuando es hora de salir a la pista él es fuerte que quiere quiere entrenar como es él saliendo a la pista regresando de la pista o cuando incluso está galopando cuando está cerca cerca de un caballo yendo yendo en el shoot como quien dice para llegar a la pista si va al lado de otro caballo ¿cómo se comporta él? él no quiere ningún caballo alrededor de él es más Pony que va con él tiene que ir bastante distanciado para que no lo muerda a lo patié si él siente un caballo atrás él luego luego empieza a revolotear la cola a echar las orejas para atrás y si se le acercan mucho él literalmente se voltea y les dice hey échate para atrás entonces a él le gusta tener su espacio él no le gusta que los otros caballos estén alrededor de él y lo mismo cuando galopa cuando él galopa cuando él pasa un caballo si no es por fuera o por dentro él se les quiere recargar como para intimidarlos wow interesante y normalmente ¿cómo se ha comportado en el paddock antes de las carreras? ese caballo es un amor él llega se para y ve a toda la gente él para ensillar es un amor él no se pone nervioso ni nada él es un caballo muy inteligente el entrenamiento fuerte de él es la hora de entrenar sí ese es la única ese es el único momento difícil con ese caballo cuando se trata de entrenar porque como les digo él quiere hacer él quiere correr él nació para correr y él quiere dar todo todos los días entonces nuestra tarea ha sido mantenerlo bajo control para que obviamente se mantenga sano y no se nos lastime bueno Juan José Francisco yo solo tengo una pregunta para Juan tú has tenido la dicha de saber que es triunfar en un Bridescope lo hiciste encima de un ejemplar ahora tienes con este nueva faceta como asistente y trabajando cercamente encima también de un caballo especial como lo de Flyline ¿qué significaría para Juan ¿qué significaría para Juan Leiva ganar el Bridescope Clásico con Flyline? para mí sería el mayor triunfo sería más que cuando yo gané el Bridescope como yo porque yo sé todo el trabajo que he hecho con este caballo y sé y sé que igual como John Saldr su Grun los dos formas que tenemos René César ha sido un equipo que todo mundo estamos poniendo todo de nuestra parte estamos sacrificando mucho no me acuerdo las que tomé un día libre yo desde que este caballo está en la cuadra porque es un caballo muy especial que todo mundo todos los que estamos cerca de él nos cuidamos y para para mí sería no sé cómo se dice en español pero en inglés sería como un vindication de todo el trabajo que hemos hecho con este caballo Juan yo tengo dos preguntas la primera es ¿cuándo viajan ustedes a Kinalan para ya instalarse de cara a la Rear Scout? Nosotros salimos de Santanita el 23 de octubre para estar exactamente dos semanas antes de la carrera el caballo va a trabajar el 22 en Santanita va a trabajar seis furlones y después de ahí volamos para Kinalan el sábado que viene trabajamos cinco furlones y ya estamos listos perfecto y la última pregunta de los que has visto Epicenter a ver ¿qué más? el que ganó el que ganó la Pegasus World Cup que ganó la semana pasada se me escapa el nombre un lapsus mentis life is good life is good exactamente gracias un lapsus mentis de los que has visto para ti ¿cuál es el rival de Flyline? sabes que obviamente todos son rivales porque entrando a la gatera todos tienen cuatro patas cualquier cosa puede pasar yo pienso que el rival máximo de Flyline es Flyline si él se mantiene calmado y se comporta bien como lo ha hecho todas estas veces que ha corrido yo pienso que es su carrera para él una última pregunta desde la óptica del jockey y el entrenador ¿quién da las instrucciones al jinete de Flyline? ¿tú o Sadler? Sadler hay veces le dice a los jockeys algo pero obviamente como yo conozco a los caballos de otra manera yo también les digo mi punto de vista entonces allá ellos que ocupen lo que ellos sepan voy a tocar en un punto que si te fijas las carreras desde que monta Joel Rosario para nosotros siempre tenemos muy buenos resultados porque yo a Joel le digo algo este caballo tira para adentro este caballoncito esto él lo hace y Flavien Pratt es igual esta vez que lo montó en el Pacific Classic yo a Flavien Pratt le dije ¿sabes qué? déjalo que se divierta déjalo que él haga lo que él quiera si él te quiere jalar déjalo que él corra no le quites nada y eso fue lo que hizo él partió lo puso un poco en el freno y cuando Flyline dijo vámonos él lo dejó él no tuvo de pararlo él le dijo ¿sabes qué? ahora tú quieres correr vete a correr esto ha sido un placer escuchar no solamente acerca del campeón del momento Flyline pero escuchar también de Juan Leiva de tus comienzos tus triunfos y tu éxito que continúa a gran nivel muchísimas gracias por darnos este tiempo por favor le da saludos a Cristi de mi parte y Dios bendiga a tus hijos muchas gracias Ramón y fue un placer y mucho gusto José Francisco Juan dos cosas hablando de la palabra vindication que tú mencionaste tú te fuiste en un carro a probar suerte desde California hasta Florida y ahora vas a viajar en avión a buscar un triunfo en la Brears Copenkin si es como dijo Ramón es casi un círculo completo porque como yo les dije a mí no me importa si el tipo mide seis pies yo voy para adelante Juan te deseamos Juan te deseamos todo el éxito con Flyline y en el resto de tu carrera y en tu vida hípica que sabemos que la llevas en la sangre y que la disfrutas al máximo por lo que hemos escuchado de tus palabras muchas gracias y para que sepan aquí están escuchando mi papá también saludos al patrón que bueno gracias muchas gracias Juan bueno nos despedimos el libro del salón de la fama Ramón Alfredo Domínguez nuestro invitado súper especial de hoy Juan Leiva y un servidor José Francisco Rivera recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Exacta Vox Juan dile a tu papá que se suscriba a Exacta Vox para que nos vea todas las semanas y por supuesto activen la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos los programas gracias por acompañarnos nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión Exacta Vox es presentado por cortesía de Jockey Tag